La comunidad estudiantil de la técnica 1 conmemoró el 497 aniversario luctuoso de Xicoténcal Atzayacatzi. Al pie del monumento al jefe de los ejércitos tlaxcaltecas en las escalinatas, la presidenta municipal Anabela Valosempualteca, acompañada por autoridades educativas, encabezó la guardia de honor al tiempo de colocar una ofrenda floral. Posteriormente se realizó una ceremonia prehispánica en la cual se presentó a Xicoténcal el joven, los cuatro señoríos, Ocotelulco, Tizatlán, Kiahuitlán y Tepetitpac, así como la Malinche. Durante la conmemoración los estudiantes Cristian Onofre Hernández y Owen Arias Conde recibieron la presea Xicoténcal Atzayacatzi por obtener el primer lugar en dibuco y oratoria respectivamente. Representa la alianza de españoles e indígenas, lo cual está dividida en cuatro planos. En el primer plano podemos observar a Hernán Cortés y Xicoténcal, lo cual significa la alianza de dos fuerzas muy diferentes ya que en su vestimenta podemos observar que los indígenas portan escudos, lanzas, taparrabos y del lado de los españoles su vestimenta era completa y contaba con espadas, cascos hechas de metal. Xicoténcal representa todo de nuestro querido Tlaxcala, la lealtad, el respeto, la unión, recreando el sentimiento en nuestro himno. Las indígenas tribus se fundaron y su raza en la nuestra se volcó. Fue el choque brutal con el hispano. Xicoténcal hace tiempo dio su vida, demostrando el amor al pueblo. Los más de 1.700 escolares rindieron homenaje a uno de los personajes más importantes de la historia de Tlaxcala, que dio lealtad y defendió al pueblo indígena. Lleven bien en alto lo que es el nombre de Xicoteca de Atzayacatzin, pero también que sepan quién fue, cuál es su legado, cuál es su historia, qué es lo que nos heredó como guerreros, qué es lo que nos heredó como gente leal, como gente siempre aguerrida y comprometida con su estado y con su raza. La conmemoración es cada 12 de mayo. Sin embargo, la fecha de este año cayó en día inhábil, por lo que se realizó este viernes. Con información de Diana Rivera, Ahora Noticias.